¡Cómo brilla las oteras aquí en Picaflora! ¡Ven! 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 ¡Ahora siguiente, así que tú! ¡Ven! 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 ¡Ven Su super vida esta moda y sin el compero Sóla la fiesta parada tu歌 corromó kinder del mandigo Y copla la red de la banda Y aunque se la pone a entrar mutations Cosa la vida para te lo dejara Amiga juntos, amigos y amigos es de noche Kalma amigos bonita con más la vida. ¡Entonces! Yo brindarme más que si yo cantaré Y se aleja de tu solo ritmo Yo brindarme más que si yo cantaré Y se aleja de tu solo ritmo Yo brindarme más que si yo cantaré Y se aleja de tu solo ritmo Yo brindarme más que si yo cantaré y no se pierde. Yo estoy perdiendo mi amor y no se pierde. No se pierde. No se pierde. Y no se pierde. Yo estoy perdiendo mi amor y no se pierde. No se pierde. Los pies son los frutas. Ríos arriba con tocitos. A ver. Vamos. Vamos a parar las tres Las venidas Aquí cantamos con ... No me comozco, no me sigo de uno Por mi algo que es que es de ti contigo que, que me sigo de ti En lo sentido saber Si tu libro ya te refor tres Que es tu uno es tu No me llamo Yo los quiero contigo Quero te quedas Me tragé mucho de mí ¡Suscríbete! No se me ha dado nada, no se me ha dado nada No se me ha dado nada, no se me ha dado nada Y la palcas arriba, palcas arriba Y aquí se va Entiendo Y la fluido, fluido Y ya sabemos que tema y como dice ¿Qué? ¿Qué va? ¡Este es mi papilla! ¿Qué es eso? ¡Este es mi papilla! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!